Díganle hola a la cámara Ananidia, Kike Hola Moisés, hola Manuel Moisés, hola Vamos aquí, celebrando quinceañitos La comida, señores, la encuentro a Oporia 95 Inés, mira que bella, Ananidia Tony Juan Carlos Kelly Ludwin Gerardito, Yania Llega Yudy Una bulla pa' Yudy Señores, saludos a la cámara Javi, Elizabeth, Denise Yaña, pero tú no te sientes Bebe, Natanael, el hombre dinero Yanela, Yanela Ay, Chirilo Pero tú no te sientes, tú no te sientes Tú no te sientes, tú no te sientes Tú no te sientes Aquí llegó Yudy Javi, la dueña del colegio Javi Esta soy yo Señores, aquí está Hola Hola Yudy ¿Hola? Hola Arely Adoncina Cosa Romen ¿Qué? 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 Con una bebé de Yudy Mira que linda ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás suelto? ¿Estás vamos a quedar con el pegado? Salud ¿Qué? No сиди Ay Vas La luz Lo estoy grabando Ahí está La luz La luz Yo he cogido Con esto Lo ha sido fácil Yo tengo dos meses Contactando No, no, no. Claro, claro. Leira. Leira. Leira, óyeme. Leira, yo confié en tu baño, oíte. Oye, ya, le pusiste la cinta. Le pusiste la cinta. Sí. Leira. Ya, Kike, ya. Déjame tu otra vez. Óyeme. Yo lo voy a visitar. No, en serio. Yo te confié en una cosa. Y varias gente ya me han saltado. Dos cosas. Sí. Y ella me dijo... Kike, estoy grabando. Estoy grabando. No, Leira. No, 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 no. No, 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 no. No, Leira, no. Yo ya tú me hiciste en todo. Se llama Poli. Y lo único que dice... Leira, no. Eso, se me pasó. No me agarré. No me agarré. No me agarré. Yo lo borro. Yo lo borro. Grupo, una parte. No me agarré. Yo quiero que te agarré. Yo quiero salir. Yo lo borro. Yo lo borro. Por favor. Lo borro. Yo lo borro. El de la Negua Estaba hablando del director Román Hacke Tranquilo aquí Ahí está Leira Ramos diciendo adiós Esta fue una de las organizadoras De este gran evento Tenemos a Mikey ahí Regrabando A Huilda Con su estilo único Y ahí tenemos el autor De este evento Después de 15 años Y ahí vemos a A Arelis Como le decían antes en el colegio La Buenona Por allá tenemos al pastor Por allá tenemos al pastor Señores Febe Yo nunca pensé Reina de belleza Reina de belleza Yo siempre quise Porque yo tanto se moñía Uno, dos, tres Veo, veo, veo Señores, miren a Elizabeth Señores, miren a Elizabeth El Elizabeth se ha puesto Señores, señores, miren a Yanni está preciosa En el postre Oh, padre Para que sepa Para que sepa Para que sepa Que te dio calor Yo lo sé El magistrado El magistrado No, 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 no La toronca La toronca La toronca La toronca La toronca La toronca Señores, Ananidia no parece Manuel Tolentino Que también vino Ananidia no parece Que dio a lucha hace un mes Señores, miren esto ¿Quién dice que ella dio a lucha hace un mes? No, mentira No, miren esta Leira, volteate Leira, tiene tres niños ¿Quién que sea posible Que esta lucha hace un mes? Árgale, va Bálvaro Mira los zapatos Juan Carlos Mota Alias Niñez Señores, Kerlin vino Y Moisés Ureña Michael Jordan O si De tres La Culebra ¿Quién que sea posible ¿Quién que sea posible